Vamos a bailar Yo quiero que le pongas atención a este tema porque ustedes han bailado el Mambo Cumbia Usted ha bailado la cumbia santandereana que nos trajimos de Chicago, Illinois El más sabroso Vamos a colocar un éxito que esto es algo que sale del corazón de este sonido algo que se crea con la computadora de Miguel El Chambacú El más sabroso Vamos a bailar, escucha la pared el diablo Y toda la organización EB Próximo 27 de febrero San Pedro Totoltepec Arcoiris Oscar Dorantes Y Miguel Martínez El más sabroso Vamos a bailar Escúchala La historia la hacemos nosotros La historia la escribimos nosotros Toda la banda sonidera La historia la escribes tú Vamos a bailar Vamos a bailar El más sabroso Vamos a bailar Escúchala La historia de la muralla metric thought perdés La canalla La train Quedés Mujeris Técum Vitamin Mujeris 1 Niño Número Mar Mujeris aciones Inalcanzables, Dillos Sin Dinero, Dillos El Juiris, Samurai Sato El increíble sonido Samurai Los que no pueden faltar, Lalo, Chicos Docos, Luis Gorritas, Solidaros Forever, Iztahuaca Palanilla Yagelín, ese chaparrito Llego Miguel Martínez, Borrachitos Forever, Rizalito, Los Reyes, Gocotinan, Samurai El increíble sonido Samurai Así Intomirable, Intomable, Cascorros, Ezechoqui 1, 2, 3, Primo se les da otra vez El más sabroso San Josecitos del Rico, Angelitos MK07 Rojerita, famoso Chuleta Sale con la banda Son los dos mejores seguidores de Iztahuaca Astranes 13 Onda Chola Niñas PHM Pablito Dormis Samurai Mariacos El más sabroso Entre bares y cantinas llegaron los originales Reyes de la Rima Pequeños Williams Desamparados por Efe, Borritos, Cano 29 Lucky Luna Chicas BLG Díos de Grisal, Chicas Celestes Bachos Locos, Batos Locos y El Morrito Yep, Yep Parejeo Y los Lexis Ux La calle 12 desde el Tempeyac Arriba de Yep, Yep Mauri Esbos Níos Sin Dinero El más sabroso La luna doy un peso por el soluto son Mi pequeña Yasmín Con mi corazón Departes del Fito Con la estación friebre, chicos Escándalo Siempre con Miguel Martínez El más sabroso Don Morrito, Escándalo 29 Panicomanía Con la maldita Ríos de la 2-3 De regreso Reyes el activo Marquitos y Luis Luis Morsas sonideros por Efe Amor sabroso Iztrahuaca Y Tlaxcala Pequeños Guerreros Banditos Dexter Fantasma Luz Fantasma Níos Sin Amor El más sabroso Inalcanzable Toda la estación de escasos Hombre de San Angelita Stacey y el Brandon Incomparables Díos Sin Tenerón Níos Arcoíris Burris de la Huanca Siempre con el más sabroso Miguelón Yari Marixón Barrio Fantasma Michel Masterpeques Forever Oye corazón Amor como el pollito feliz Muy sabroso Pablito Zorvis Otra chola Villas P.H.M. Primo C.L.D.A. Cuando te conocí Te quise cuando te hable Te amé Ahora que te tengo Jamás te olvidaré Para el amor de mi vida Yasmín Te amo de parte De su novio Quito Con la estación de la fiebre Chicos del escándalo Miguel Martínez El más sabroso Ajá Canalitos Barrio Sile Ese Ese yoquerito Con la estación Frisco Pequeño Maravilla Niñas P.H.M. Chicas Palmer Chamaco Mister Robot Con la estación NSG NSJ Famoso Cigarra El más sabroso Ya lo dijo Armando Cuéntenlo Con mi voz César Juárez Zamora Chigón De esos lugares Ya presenta Mi superlejano Mauricio San Lorenzo Cuauhtaco Sinagante Black Vale Gracias Juan Adrián Pequeño Veo Flexi María El más sabroso Con la estación De la estación De la estación El Diablo Rigo Horacio Sombra Vale Chupacabra Sejas y el Club de los Olvidados Departes del Deseo El orgullo San Bartolito Pueblo Pueblo Maldito Y yo sin amor Club Fantasma ¿Quién es tu imperio? Bienvenidos al imperio Del imperio Esa noche chicos Chato Samurai Es Osorroño Para el Krofi Y el Majinba De Calera El más sabroso Antes de morir Haremos historia Mientras tanto Y estaremos En nuestra trayectoria Para toda la banda Carnalitos Revolución Por tu música Por tu ambiente Te has ganado Toda esta gente Te apoyamos Hoy en diciembre Borros que locos Ese es Adán Venga esta noche Para Estar refejos Pendejo Dice San José Angelito CMK07 El famoso Yoban Y toda su banda Toda esta gente Los chicos Unidos Sin dinero Para el comando Malditos Lucky La cerveza Se hizo para tomar Ramona Se hizo para inhalar Los caballeros negros Para apoyar Para CK CSK El Chito El Choco Reportándonos Esta noche Toda la CNK El Chito El Choco Y el Pondolso Por morir Para toda la CNK Venga para La organización CNK El Chito Y el polvorín De lado a lado De lado a lado Ha llegado Los simios Arcuiris Niños Estar Dice Siempre con el Miguel Todos los barrios Trece Araganes Trece Mirimorra Cincuenta y cuatro Chicas Seducción Barbaritos Trece Bandaburra El Flama El Flama El más sabroso La lavanda Sabrosa Niños Sin dinero Niños Arcuiris Mauri Y el famoso Esmo El más sabroso Chambacú Bueno Bueno Pasamos a mandar Unos saluditos Aquí dice Para los angelitos MK07 Chulete Iván Yoba Cheche San José De rincones De luces Y sonidos Un saludo Pedimos Mollequita La noche Citeve Su flaquito Amor Amor Y los hijos De la noche Vamos a saludar Especialmente Super Dice Mollequita Gracias. Gracias.